Pues me pareció muy intenso, muy agresivo y pues se dieron los resultados los que queríamos y pasamos a la gran final. No, porque pues nosotros dijimos arriba la cabeza no pasa nada y hay que darle por más goles. Pues es uno de mis sueños cumplir, jugar en un estadio profesional. Pues igual que jugamos ahorita, intensos, con garras y pues a dar lo mejor de nosotros. Pues una gran experiencia, gran experiencia. Ya sé cómo vivir estos torneos y todo. Es mi segundo torneo.